No me olvides de responder si o no. ¿Estás de demonio? Ok. Quiere decir que ha estado toda la vida en este hombre ahí, ¿no? Escondido ahí. ¿De qué es tu culpable de esta vida este hombre? ¿De qué es culpable de tú? De muchas cosas, de muchas cosas. ¿De qué es tu culpable de la ira este hombre, de algo, de la ira, del enojo? Ok. ¿Te vas a ir? ¿Ya te vas a ir? Ok. Ok. Recuerda todos tus demonios, ok. Todos, ok. Todos. Y te van a llevar a los demonios que hay en la isla, a los familiares, todos, amigos, ok. En nombre de Jesús. Y nunca más regresas a él. Para siempre. En nombre de Jesús. Para siempre. De este hombre. No dejes ningún demonio a este hombre, ni enfermedad, nada. Ni enfermedades, no dejes nada. Ni él, ni a toda la esposa, ni en las amistades, ni en el trabajo, en ninguna parte. En el nombre de Jesús. ¿Brecálibre ahora? Todos los demonios generacionales son en este hombre, en nombre de Jesús. Estos van a ir culpable de sus pecados ya de los antepasados. Jesucristo rompió esa maldición. Ustedes saben bien en su demonio. Así que saben totalmente, en nombre de Jesús. Estos van a ir culpable de nada. Jesús se puso en la cruz del caballo por eso. Porque escrito está, maldito que hay colgado en un madero. Jesús hizo maldición para todas las maldiciones él. Así que todos te van a ir para siempre. No sé que hay uno solo escondido, hay un demonio. El nombre de Jesús, no sé que hay uno solo escondido. Todo eso ocupe lo. El nombre de Jesús, todo eso ocupe lo. Todo lo que entraron, demonios que entran por el encuentro en la gestación. Esta vez este hombre, la mamá estaba embarazada. Sagan todo este hombre, el nombre de Jesús. Todos. Este hombre no es culpable de nada de esas coseras. Jesús se puso por este hombre. Todos. No sé que hay uno solo relacionado con el papá, ni la mamá, ni el antepasado de este hombre. No sé que hay ni uno solo. No tiene ningún derecho legal. No tiene ningún permiso legal, ninguna autoridad sobre este hombre ya. Este hombre es totalmente fuera delimido por la sangre de Jesús. Para siempre. Salen y nunca más regresan a este hombre, en el nombre de Jesús. Por ahí todos. Todos. Todas las maldiciones generacionales salen a este hombre. Todos. Son todos, ¿ok? De terquedad, de ira, violencia, de todo. En el nombre de Jesucristo. Todos, todos los maldiciones, salen a este hombre en el nombre de Jesús. Mientras salen todos los demonios generacionales, en el nombre de Jesús ya moran a los demonios de brujería. Esto me le colocaron brujería. 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 Te voy a decir el nombre de Jesús. Todos los demonios sigan saliendo a este hombre. Brujería. Brujería. ¿Estoy culpable, brujería, de la muerte de la niña de este hombre? ¿De la hija? ¿Fuiste culpable? ¿Fuiste culpable, brujería, no? Te enviaron, ¿no? Te enviaron a este hombre a cabarlo, ¿no? Pues sí, ¿no? Es el trabajo tuyo, ¿no? Yo estoy ahí porque te enviaron. No estoy aquí ahora en este hombre, ¿no? ¿No? Blujería. Su tiempo de brujería se acabó en este hombre de brujería, ¿ok? ¿La brujería se acabó, ¿ok? Se acabó. Recoge todos tus demonios de este hombre, ¿ok? Recoge todos los demonios de este hombre y tienen directamente los demonios ubicados actualmente en la actual esposa, en los hijos, familiares, amistades, donde tengas tu demonio, ¿ok? ¿Está claro? Recoge todo y te marcha para siempre en el nombre de Jesús de este hombre, familia. Nunca más burla a este hombre en el nombre de Jesús. Hombre que ha libre ahora. Fuera de ahí. Totalmente. Este es un hijo de Dios. Además, tú no puedes haber hecho lo que hiciste. Para siempre te va a decir, hijo de Dios, el nombre de Jesús. Todas las brujerías, todos los babalados, hechicerías, los que han hecho, van a decir, todas palabras de maldición, todas las maldiciones, todas las maldiciones, todas las maldiciones, todas las maldiciones. Totalmente. Se acabó. Esto me es libre ahora. Totalmente. El nombre de Jesús totalmente. Me es libre ahora. Fuera de todo. Fuera de este hombre. Este hombre. Están en el nombre de Jesús. 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 y es todopoderoso. Anuló todos los pactos de maldición, mujerías, santerías, lo que han hecho contra este hombre, familiares, dedicaciones a este hombre que han totalmente anulado inmediatamente en el nombre de Jesús o el pacto de sangre de Jesús en la Antigua del Calvario. Así que recojan todo, empaquen todo, metan todo su mochila, su maleta y se meten en el nombre de Jesús para siempre este hombre. Amén, que alibra ahora en el nombre de Jesús. No dejen nada a este hombre. Nada. No dejen nada a este hombre y nunca más regresan a este hijo de Dios. Este es un hijo de Dios. Este hombre fue redimido por la sangre de Jesús. Este hombre era culpable de los pecados que cometió. Claro que era culpable. Hizo muchas cosas que ofendió al Señor. Claro que eran muchas cosas que tenía que pagar. Tenía que pagar porque la paga el pecado de muerte, el sufrimiento. ¿Qué hacían esas cosas? Pero este hombre ha sido redimido. Jesús se puso en el lugar de este hombre. el cruz en el envío. Este hombre era culpable y Jesús se puso en el lugar de este hombre. El cruz de Jesucristo fue crucificado. Le golpearon, lo humillaron, todo lo hicieron a Jesucristo. Lo azotaron todo y murió en la cruz de Calvario. Pagó, totalmente pagó. Pagó con su muerte. Pagó el lugar que todo le correspondía. Así es que saben totalmente el nombre de Jesús de este hombre. Venga libre ahora. La sangre de Jesús es santa. Ustedes lo saben bien. No se puede caer ni un demonio escondido en este hombre. No se puede caer ni uno solo escondido. No se puede caer ni uno solo escondido. Ni uno solo. Ni uno solo. Ni de violencia, ni de ira, nada. Ni enojo, nada. Ni de muerte. Nada. No se puede caer nada en este hombre. No hay ningún derecho legal ya. No tiene ningún permiso legal. Así que sean totalmente fuera de este hombre en nombre de Jesús. Nunca va a volver a este hombre. Suelten totalmente el corazón a este hombre. Fuera del corazón. Fuera del corazón. Fuera de la tachicardia. Fuera. Nombre de Jesucristo. Dolor fuera. Fuera de infarto. Fuera. Desentimiento, amargura. Todo está avanzado en este hombre. Nombre de Jesús. No se caer ni un solo demonio en este hombre. Todo eso ocupe. Todo eso ocupe. Todo eso ocupe. Todo eso ocupe. Nombre de Jesús. La ensada muerte de este hombre. Muerte de la muerte para siempre. Este hombre es muerto. Todo el mundo es muerte que entra por parte de la hija que falleció. También se da en este hombre el nombre de Jesús. No se cae ni un solo demonio en este hombre. Ningún solo demonio no se cae en este hombre. Ni sufrimiento, ni tristeza, nada. Este hombre es totalmente libre. Jesús vino a darnos vida, vida inabundante. Este hombre está con bendición ahora. No se puede caer ningún demonio en este hombre. No tiene ningún derecho legal. Todo tiene que se ocuparlo. También se da tormento de este hombre en el nombre de Jesús. Tormento y va a caer en reparación. Suelta en la espalda de este hombre en el nombre de Jesús. El nombre de la espalda se va a este hombre inmediatamente en el nombre de Jesús. Todo suelta en la espalda. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Fuera de la espalda del nombre de Jesús para siempre este hombre. El mismo hombre se va a caer en el condón y fuera de ahí. De su cuello. Fuera de ahí. De su cabeza. No se cae en un solo demonio en la cabeza de este hombre en la mente. Ni en el sentido. Nada. Este hombre queda bastante limpio. No se cae en nada inmundo en este hombre que Jesús llevó toda la cruz del calvario. Y por sus llagas hemos sido totalmente sanados y curados. Jesús pagó. Están totalmente en el nombre de Jesús todos los demonios ubicados en la mente de este hombre. En la entrada por los oídos. En el nombre de Jesús suelta en los oídos. de este hombre. Suelta en la vista de este hombre en el nombre de Jesús. También se va a arruinar este hombre en el nombre de Jesús. Se va a escasez también se va a este hombre. Escazadamente vas. No se puede caer en nada ni escasez en este hombre. Ni rueda económica ni rueda espiritual. Nada. Este hombre queda libre y bajo bendición total. Suelta en el estómago de este hombre. Suelta en el estómago en el nombre de Jesús. Se sabe que el demonio ubicado en el estómago no se cae en un solo demonio en esto. No tiene ningún derecho de esto. No tiene ningún derecho legal ni uno solo. Ni sus partes íntimas. Nada. Ni sus pulmones. Sistema respiratorio. Nada. Nada. Nada se queda en este hombre. Ni demonio, rencor, dolor. Nada. Todos los que estaban por la infancia de este hombre se dan en este hombre para siempre en el nombre de Jesús. Todos. Todo el cultismo. Todo el ritmo satánico, demoníaco. Santa Bárbara. Demonio, Santa Bárbara. La gente va a tomar el nombre de Jesús. Anda Bárbara. El hombre queda libre ahora. Fuera ahí. Solo está en Bárbara. El nombre de Jesucristo. No se encarnaba en este hombre. Nada. Ni abalado, ni brujo, brujo. Esto me pecó a asistir a ciertos lugares de eso. Aunque no participó, asistió y pecado. Ofendieron al Señor. Pero este hombre ha sido perdonado. Esto me le pidió perdón al Señor por pecados que ustedes no pueden que hacen a este hombre. No pueden quedar si esto me dijo perdonado ya. Tienen que en su paro. Santa Bárbara. Todo. 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 En el nombre de Jesús todos saben este hombre para siempre. Ni demone de miedo. Miedo te va para siempre tu hombre miedo. No te puedes caer en este hombre miedo. Te vas a rechazo, te vas a pánico, te vas a timidez, te vas a tu reino en el nombre de Jesús. Para siempre miedo. ¿Qué? Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Para siempre. No tienes ningún derecho legal ser un hijo de Dios. Este es un hijo de Dios. Este hombre está en el reino de la luz. No está en el reino de la oscuridad de ustedes. Somos la presencia a Jesucristo. Y yo ninguna condenación para lo que está en Cristo Jesús. Este hombre de presencia de Jesús no se puede encarar en este hombre. Incluso este hombre es un hijo de Dios que le sirve al Señor. No se puede encarar nada en este hombre. Justo no tiene ningún derecho legal ya. No tiene ningún permiso legal. Así que fuera de ahí para siempre el nombre de Jesucristo. Para siempre. Fuera de ahí. Con todo tu reino te vas a ir enseguida en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera. Para siempre. Ansiedad. También se debe tomar ansiedad. Todos los que estaban contactados en la universidad se van a ir. Todo. Nada. Ni pornografía. Ni masturbación. Nada. Todo lo tienen que hacer ahí. Todo lo tienen que hacer este hombre. Este hombre fue perdonado ya. Cometió este hombre cometió muchos errores. Como todos somos pecadores. Cometió muchos errores. Pero si no lo perdono ya pornografía, masturbación, abrazo sexual. Así que se van de ahí pornografía. Para siempre. El nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Para siempre. Las sirvias de este hombre. Todos los que han encontrado en la pornografía se van de este hombre. Todos. Todos. Todos es todo. El nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Y también esa maldición de diabetes. Eso ya se rompió. Así que también el nombre de diabetes ahí también se va en nombre de este hombre. Fuera de este hombre para siempre. No se puede caer en este hombre. No se puede caer en este hombre. Nada. Nada. Nada se puede caer en este hijo de Dios. Nada se puede caer en este hijo. Nada. Nada. Ni los demonios de maldiciones que entraron. Demaldiciones que entraron. Están les decían flojo, perezoso, llorón. Demonios entonces maldiciones que hayan ya rotas. Jesús la cruzó en la cruz del Calvario. Ustedes no ven qué hacen este hombre ya. Tienen que irse de ahí. Fuera. Fuera. Fuera de mono flojo. Fuera de mono perezoso. Fuera de mono llorón. Fuera de este hombre. Y a fines. Para siempre. Todos son este hijo de Dios. Todos. Incluye los demonios que este hombre desde pequeño vea este temor a la noche. Todos los demonios relacionados todos están por ahí y se van del nombre de Jesús para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de este hombre. Fuera. 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 Ni pesadillas se quedan en este hijo de Dios. Ni pesadillas. Este hombre queda totalmente limpio. Libre. Que por las llagas de Jesús hemos sido totalmente liberados, sanados. Jesús pagó totalmente a precio de sangre la libertad del Tijo de Dios. No se puede haber quedado nada en este hombre oculto por ahí. No tiene ningún derecho legal. No tiene ningún permiso legal en absoluto. Nada en él ni en lo que está bajo su autoridad. Comín. Totalmente libre este hijo de Dios en el nombre de Jesucristo. Libre y sano. Cristo Santo de Dios sé que estás aquí con nosotros y por siempre te pido y te ruego Dios que ir y en este hombre más y más, señor. Más y más. Con todos tus dones, señor. Con todos tus frutos. La paz. La paz. Paciencia. Todos tus dones, señor. Dios te merece un pacto de un reglore, señor. Hasta en el último tiempo necesitamos gente que trabaje en la liberación para tu reino, Dios mío. No te demora nada, señor. Declaro este hombre el Señor bajo tu nombre tuyo, Jesús. Libre y sano este hombre, señor. Él y la familia, padre. Y bendición en el nombre tuyo, Jesucristo, padre y santo. Amén. Eres libre, hermano, ¿qué? Lo doy Dios, hermano. Dios. De gloria a Jesús. El inicio me mostró como dos goles pero bueno, dicen, dos goles de fuego. ¿Cómo? Sí, como dos goles de fuego dos goles con el cañón pero de fuego que subían una escala pierna subieron y se fueron, pero algo así como un meteorito pero una bola o una bola de fuego dos ¿Viste? Sí, no, salieron, sí lo sentí y era algo de mi antepasado lo sentí así como salieron las bolas de fuego y después sentía como raíces, ¿no? Lo mostró así como raíces pero con raíces muy muy finas y muchas y sentí que se fueron, bueno, salieron las bolas de fuego y esto como arrancaba todo lo que me muestra es que hay algo de mis antepasados que estaban estaban ahí, pues, o sea, en una forma había legalidad y estaban ahí pero ahí mismo, ustedes mencionaron y salieron todas, o sea, que pues mi impresión fue como un túnel y las bolas de fuego saliendo salió una, después salió la otra y después es como las raíces como la peruana antes como usted administraba antes saliendo las bolas de fuego no, no, realmente no vi no vi claro, ¿no? pero vi como como un altar pero era muy mucho penumbra era como un altar así pero muy antiguo como era una penumbra y había como una mancha como una mancha roda no sé si me imagino ahora que sería como un pacto de sangre o algo que había sido hecho mucho, mucho tiempo atrás y eso lo era uno pero así me siento como libre, ¿no? y cuando estaba orando hermano cuando estaba orando el Espíritu Santo me estaba ministrando, ¿no? y me mostraba que primero me mostró muchas cosas cuando desde pequeño cuando me salió muchas veces de la muerte cuando hay una oportunidad y y y me pero lo más importante aquí que él me mostraba que que eso es lo que él quiere, ¿no? que él me mostró que él está tratando de selección fuerte levantar ministerio de liberación me pone que él ha costado y aparte que él ha costado cuando lo ha levantado este él no lo ha o sea no lo ha respaldado como él quiere porque muchos seguidos que se han levantado o el ministerio como un ministerio de poder han perdido la humildad o sea wow la victoria me está ministrando es tremendo wow si se me ministra y bueno eso me pongo a llorar y pero es como decir hermano él dice eso es lo que yo quiero, ¿no? que cuando yo levante siervos levante siervos y se mantienen humildes y se suñar todo lo que yo hago pero que siempre siempre está en claro que yo soy el que actúo que nosotros somos simplemente instrumentos pero muchos hermanos que el señor lo ha usado y lo ha dado en el ministerio han creído que son la vanagloria pues, ¿no? yo he hecho demonios por encima de todos los hermanos lo que ven inicialmente y que bueno que nos muestran la palabra en Juan 13 entonces él se siente relojificado con esta experiencia él me muestra que está muy alegre no, porque él dice eso es lo que yo quiero que los ministerios uno a uno que yo los respaldo este intercambio en testimonio porque él no usa usted de una manera y a mí no sea de otra cosa la cosa es que yo soy muy celoso en el sentido que el señor es muy celoso entonces como le decía yo tuve motivado pues mi celo del ministerio de ayudar a las personas a utilizarlo en el mismo momento de lo que yo utilizo pero el Espíritu Santo me da un momento y quiero que se encuentre y bueno esto que está sucediendo entonces él lo que quiere es eso él dice se me ha hecho difícil levantar los ministerios y cuando lo levanto mucho no lo utilizo como yo quiero o mucho inclusive han perdido el ministerio porque se olvida que yo soy el que respalda y muchas veces venía el resto del ministerio por debajo eso fue lo que me mostró pero que en este momento él se siente o sea se siente rejocijado él se siente contento y quiere que entonces que bueno que eso repita pues de repente más ustedes en tu momento que muchos casi como yo que se conectaron y tienen el ministerio de repente no se extraña que comienzan a contactarlos y que es como no les muestra así como el mundo y como una red ¿no? una red donde él va manejando los miliqueos o sea a cada uno de nosotros que nos usa a su forma pero que estemos conectados y estemos en el espíritu y todo pegado a la palabra ¿no? pegado a la verdad y la palabra que dice que en el momento que el señor iba a lavar los pies él se ceñó la toalla con que estaba ceñida o sea como el cinturón de la verdad que se señala de lo lo hablan de la humanidad y el vestido que significa que es la verdad o sea él limpia nosotros tenemos que ser en el ministerio ayudando a Cristo en el ministerio y ayudando a los hermanos pero a pegar a la verdad que esté escrito no a la fábula como dice la palabra y por supuesto siempre pidiendo al señor que no unja y esta experiencia es bien bonita y en el cerro de Rocío porque muchos estamos pisando el mundo hermano y uno no es infalible y nosotros no podemos ser más que nuestro señor como dice la palabra y muchas veces no abren puertas porque el enemigo ¿a quién lo busca? ¿a quién busca el enemigo? ¿a quién busca el enemigo? a nosotros la comparación en la parte militar en el campo de batalla el campo